Chavales, antes de empezar con el vídeo quería comentar una cosa que se me ha ocurrido grabando este vídeo de hecho lo he comentado en el vídeo que vais a ver a continuación vais a ver los comentarios desactivados más que nada porque ni mucho menos me quiero aprovechar de esto ni mucho menos quiero enseñar a mi comunidad a hacer este tipo de cosas que yo mismo digo que esto debería ser permavaneable pero bueno, es una cosa que discutimos ahora en el vídeo que vais a ver a continuación así que por eso, por la simple razón de que bueno, nadie, ningún payaso porque la verdad es que hay cada personaje que no es ni medio normal como no quiero que nadie enseñe a nadie en mi comunidad a hacer este tipo de cosas que a mí no me gusta ver o no me gusta que me pasen ni a mí ni a vosotros voy a desactivar los comentarios más que nada como digo para que no se diga ni mucho menos cómo se hace este tipo de buja así que nada, espero que os mole mucho el vídeo, ya sabes que un like, una subición se agradece tenéis sorteo abajo en la descripción que dura, bueno que son sus últimas 6 horas si queréis participar abajo en la descripción totalmente gratis, 30 euros en créditos 06 ahora sí que sí, os dejo ya con el vídeo, chavales, nos vemos, chao muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un vídeo impactante, a un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido y sí, como bien estáis viendo en pantalla, estamos en una partida en el mapa de Parque Atracción es un mapa donde prácticamente casi nadie habla hasta las últimas 2-3 semanas que se ha empezado a hacer este... esta cosa tan guarra, tan cerra que sinceramente no iba a subir al canal, pero la verdad es que esta mañana estaba jugando lo más chill posible estaba jugando por diversión, por sacarme algunos clips con alguna arma, lo que sea y bueno, me he encontrado a este tipo de personas, ¿no? que se dedican a hacer este tipo de cosas y la verdad es que como digo, ni mucho menos voy a enseñar a cómo hacerlo ni mucho menos voy a decir cómo se hace para que... bueno, lógicamente yo no quería hacer esto no quería hacer este vídeo, enseñar cómo digo, cómo se hace este bug, porque es un bug y además de los grandes, además, que ha pasado, pues eso, en las últimas 2 semanas que ha empezado a pasar en las últimas 2 semanas en el mapa de Parque Atracciones y que me habéis dicho muchísimos de vosotros que comentase, que hablase, que dice mi opinión al respecto de este bug que tanto está haciendo la gente, porque encima es súper fácil, como digo y la verdad es que, bueno, me he encontrado con este tipo de personas que hacen este tipo de cosas así que para mí, personalmente, deberían estar permabaneadas por hacer estas cosas, la verdad pero bueno, sí, como bien estáis viendo, estamos en la zona de arriba, en guardería en este caso, planta la bomba, súper rápido y por un momento pienso, ¿vale? han entrado con un Amaro, han visto que no hay nadie en punto han plantado súper rápido y ya estáis, se han tirado por la ventana pero no, amigos, en este caso, en la zona de guardería, ¿vale? estamos en el mapa de Parque Atracciones, como bien he comentado en la zona de armería, pues en la zona de abajo, en el piso inferior en la zona exactamente de bidones, azules, como lo queráis llamar se puede hacer una cosa subiéndote a una cosa, a un objeto que te hace o que puedes plantar la bomba desde esa habitación, ¿no? desde bidones, desde azules, ¿no? y totalmente fácil, como digo, quiero decir subiéndote simplemente a una plataforma, ya te deja, pues, plantar la bomba plantar el defuser y como digo, es lo que nos han hecho este tipo de personas y aparte, pues lógicamente, cuando lo han hecho, por supuesto se han estado huyéndose de nosotros, los de mi equipo no sabía qué estaba pasando, yo más o menos sí me lo esperaba pero como digo, en ese momento me había pensado que había entrado una maru había planta, había rusia, había visto que no había nadie y a planta y se ha tirado por la ventana, ¿sabes? luego ya he dicho, vale, han hecho el bug y nos lo hemos comido con patatas, la verdad es que, sinceramente, encima así por la mañana es que no me esperaba que en Platino 3, un rango como Platino 3 que se me dice que lo haces en diamante que lo haces en Platino 1, que estás cerca de diamante pero en Platino 3 es como si haces esto en oro 2 quiero decir, amigo, por favor, yo creo que tienes un problema bastante serio ¿no? quiero decir, estás jodiendo a la gente literalmente, estás haciendo algo que si fuese por mí sería permabaneable ¿vale? estás jodiendo la experiencia de un jugador, ¿sabéis? y como digo, es una cosa súper cerda que no me esperaba para nada en este rango y que esta gente hiciese y como digo, ni mucho más faltas bueno, iba a faltar que esta gente en cuanto habían ganado la ronda además, leyéndose nosotros mis compañeros de equipo no sabían nada de lo que estaba pasando y como digo, es una auténtica, auténtica locura ¿no? no sé, la verdad ¿qué crees que piense sobre esto? la verdad es que la gente se aburre bastante y ya no sabe cómo pues joder como digo, la experiencia de los jugadores y demás, ¿no? tipo, no sé tipo, no tienes nada que perder si ganas o pierdes si estás en un lado que ganas o pierdes vas a... no va no te va a dar nada más quiero decir no sé ¿sabes lo que te quiero decir? entonces pues es eso, ¿no? la verdad es que bastante, bastante fuerte sinceramente que siga habiendo gente así y aparte que como digo pues la verdad es que del mapa de Parque Atraccé no se ha hablado casi nunca y en estas últimas tres semanas que la gente está empezando a hacer este este tipo de bug pues la verdad que bueno se está hablando un poquito más del mapa, ¿no? pero a ver yo a ver esto debería estar ya parciado es una cosa que como digo lleva ya bastante tiempo pasando en el juego lleva ya bastante tiempo en el juego como digo tres semanas o así lleva ya incluso más y como digo esto sigue en el juego esto se puede hacer esto se puede utilizar y la verdad es que si fuese yo todo el mundo que hiciese esto como también esto como el tema de los motos hace mil años todo el mundo que lo utilizase todo el mundo que se vamos que banearía instantáneo la cuenta y yo habré hecho alguna vez por sacarme un vídeo lo que sea algo que no se deba y es que ahora mismo te digo vale pues a mí esto me parece una cosa para permabanear la cuenta una persona permanentemente yo también posiblemente haya hecho algo así tipo yo que sé haya hecho cualquier cosa para sacarle un vídeo lo que sea y también me lo merezca pero quiero decir esto para mí para mí esto sería meterle un perma cerrarle la cuenta al pavo bastante vamos 100% además ya verás como ya no lo vuelve a hacer sinceramente pero bueno como esto realmente pues lo dejan hacer a todo el mundo y una vez que se partea pues ya no lo hace y ya este tipo de gente porque es que este tipo de gente en cuanto partean esto ya van a buscar otra cosa ya van a buscar otro fallo del juego ¿sabéis? y como digo pues lo que hace este tipo de personas pues es joder la experiencia de los jugadores y encima pues yo que sé tío que no te está jugando nada tío que estás en un rango mediocre en ese sentido tipo que no sé no te está jugando nada amigo quiero decir no sé por qué haces esto a lo mejor te diviertes a lo mejor te diviertes bueno soy Ubisoft y te he permaneado la cuenta a ver si lo vuelves a hacer ¿no? pero no sé la verdad yo lo que te digo me parece bastante ridículo tío que se siga haciendo este tipo de cosas aunque hay gente aunque hay gente que las hace tipo no para molestar sino para enseñarlas yo por ejemplo conozco a gente que por ejemplo hace este tipo de cosas o se dedica entre muchas comillas a buscar los fallos que hay en el juego a subir a subirlo a twitter un clip enseñando mirar si puedo hacer esto con esto ¿sabéis? etiquetando Ubisoft para que se den cuenta realmente lo que está pasando en el juego y lo puedan arreglar ¿no? pero ya este tipo de personas lo que nos han hecho lo que me han hecho a mí esta mañana cuando en esta partida en el mapa de parque de atracciones esto está hecho para joder esto está hecho pues para reírse de la gente y pues para no sé ¿sabéis? para fastidiar como digo porque realmente es que no vas a conseguir nada quiero decir no vas a conseguir absolutamente nada y bueno eso me parece super ridículo que se siga haciendo este tipo de cosas y que haya gente así que lo siga haciendo solamente para reírse de los demás pero bueno la verdad es que es muy equis de chavales dejadme en los comentarios que pensáis dejadme en los comentarios bueno incluso lo más seguro es que en este vídeo eh si yo creo que que lo voy a hacer yo creo que en este vídeo voy a voy a voy a desactivar los comentarios más que nada para que no haga para que no haya mejor dicho ningún listillo y se ponga a decir pues bueno como se hace el bug y demás porque yo es lo que no busco en este vídeo sabes yo siento que pues en forma eh digo pues eso que se puede se puede hacer esto quiero decir se puede hacer eh puede ocurrir te puede ocurrir a ti en consola te puede ocurrir a ti en PC en cualquier plataforma y como digo muchos de vosotros me lo habéis pedido y lo más seguro es que acabéis activando los comentarios de este vídeo por eso ¿no? porque aparte pues bueno habrá algún subnormal porque es la diferención de ese tipo de personas que se vaya a los comentarios chavales se hace así esto y esto ¿no? eh la verdad que es lo que no busco ni mucho menos con este vídeo así que como digo lo más seguro es que quite es que quite los comentarios de este vídeo así que nada chavales ya sabes que un like una suscripción se agradece muchísimo espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya por ejemplo eh ayudado ¿no? para que muchos de vosotros me decís Pablo que me ha pasado en esta partida y me mandáis un clip por ti que ha pasado aquí si no han plantado y hemos perdido la ronda nos han plantado y no sabemos dónde por esto chavales solamente por esto desde un par de semanas tres semanas pues se lleva haciendo este tipo de cosas así que como digo pues eso es tan triste como eso espero que Ubi lo arregle con ti antes así que nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo lo habré comentado también la introducción no se me había ocurrido ahora lo voy a hacer 100% se me acaba de ocurrir grabando este vídeo desactivaré 100% los comentarios así que nada un placer espero que bueno estéis muy bien espero que os lo paséis muy bien hoy día sábado tenéis más vídeo por el canal hoy hacemos directo y nos vemos en el próximo vídeo chavales ya sabéis que un like una suscripción se agradece mucho os vemos chavales un placer adiós